Bueno, a mí me interesaba un poco cerrar la mesa porque de alguna manera sí fui viviendo el proceso de la muestra. Seguí hace un año que las chicas trabajan todos los días. La verdad que lo viví, lo viví. Yo también trabajo en un museo y la verdad que cuando las chicas van mandando el proyecto yo me asusté, igual que creo que se asustó la gente del museo, lo veía y no lo entendía. O sea, de verdad, más de que estés acostumbrados al proyecto no lo terminaban de entender. Y siempre está seguro. O sea, realmente pensaba en esto, ¿no? Es como desde el proyecto, desde el ideal hasta la materialización de las cosas, todo lo que puede pasar, no incluso lo que pasa azarosamente que va cambiando el mismo trabajo en la marcha. que, bueno, yo aprendí a valorar esas cosas, ¿no? Porque quizás el mismo proceso del trabajo le llevó a ustedes a que vayan modificando lo que quizás inicialmente tenían en la cabeza como algo salvado y estructurado y seguramente todo el trabajo del año que estuvieron preparando para mostrar que el proyecto fuera cada vez más flexible de alguna manera, ¿no? Y se fue adaptado por tanto a la institución como edificio y la institución como posibilidad, ¿no? A mí la mostraron que genera más preguntas y respuestas. Hoy la recorri porque termina la inauguración. La vivía es de lejos, no es mejor que no, todo el proceso de la vivienda es de lejos. Y me alegró porque quedó tal cual a veces, ¿no? La chica, lo cual me sorprendió también porque la inauguraron. Y un poco, bueno, la idea que me fue generando los diálogos con ellas, yo, bueno, también tengo mucho vínculo personal, sobre todo con Salinas, que compartió no solamente el arte, sino otras cosas que tienen que ver con esta muestra. También me parece que es como un trabajo de mediación, que bueno, que no lo dijimos, pero me parece que hay que decirlo, que tiene que ver con otras características que no son del arte, que tiene que ver con lo espiritual, con lo esotérico, con otras búsquedas que van más allá de lo artístico. Me parece que muchos artistas la tienen, pero bueno, en este caso también se evidencia de alguna manera. desde la elección de la persona que Daniel, que fue que escribió el texto principal, no es una persona que trabaja en ese sentido, es una mirada más abierta de lo que puede generar el arte. y lo que a mí me fue pasando, que me pasa en general, que me dejamos permiso a repensar, fue como cierto alivio, ¿no?, de salir de lo que se entiende como el mundo del arte, el círculo de los artistas, una cosa bastante, por momentos se vuelve un poco cerrado y hermético, ¿no? La mujer me permite, o bueno, o es como las preguntas de para qué sirve una obra, si no sirve, si empellece, si no, por un montón de cosas que se ponían en la cabeza y de alguna forma me parece que vuelve como una función del arte que va más allá de todos los artistas. La función del arte, como aquellos que vieron los textos, la función primera de la arte, como una cuestión de la explicación del ser humano, ¿no? Volver al arte como una necesidad de impresión, ¿no? No es nada rúcido lo que estoy diciendo, pero capaz que muchas veces todo eso se pierde en otras propuestas, ¿no? Porque, bueno, la vamos cargando a la obra en un montón de cosas que no tienen que ver con esto, que es básicamente que el ser humano necesita ir registrando lo que le pasa en cada momento, que se esté expresando en cada contexto de espacio temporal lo que le está pasando, ¿no? Pero, bueno, más allá de hablar yo, me gustaba también esta distancia para hablar un poco con las chicas, ver qué pasó a ellas, bueno, también todo el público, digamos, abrir las preguntas, estas preguntas que me hacía yo cuando leía texto y el proyecto, bueno, el director del museo también, viendo cuál fue, cuál sería hoy, a los días que está abierta la monta, cuál sería la distancia que hay de lo que pensaron, lo que pasó y, bueno, esto también es una mostra con muchísimo trabajo cotidiano, o sea, están prácticamente viviendo en los museos, están turnando con un trabajo que quizás una obra más tradicional, o de alguna forma, permite que la artista venga, la cuelga y se vaya y vuelva a bajarla en los balanes, ¿no? Porque, bueno, me gustaría que ustedes también aprovechen el tema para preguntarnos, ¿no?, cuál es esa distancia entre lo que se imaginaba, lo que pasó y lo que está pasando ahora con la muestra allá del museo, ¿no? Y antes, quisiera venir de Cali, porque como tenemos esta gimnasia, lo ponemos en el lugar del otro, por ahí alguien, a lo mejor, no entendió el término significante. Ah, bueno, sí, perdón. No, 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 pero por ahí, a lo mejor todo es mal entendido, pero estaría bueno porque es un término. Nosotros jugamos mucho con las palabras, no dejamos que pasen como en la verdadera vida, cuando las palabras son como un lente, y la palabra significante viene su peso. Está bien. Bueno, me va a hacer dar las clases de la... Es decir, es una cosa que no pude hacer porque no es un tema para nada. Pero como yo me metí solita, la palabra, cuando uno dice, por ejemplo, casa, o cuando uno escribe la palabra casa, todos nos imaginamos, básicamente, estamos de acuerdo en el idioma castellano, que es una casa. Cada uno va a poder describirla de diferente manera, pero para todos es lo mismo. ¿No? Estamos de acuerdo con eso. Si decimos silla y escribimos silla, silla escrito, la palabra o dicha, es el significante, es decir, el signo silla está compuesto de esas dos partes. El significante es cuando yo digo silla o escribo silla, o muestro imágenes de una silla, o muestro la pintura gloria, por ejemplo, de una silla, y el significado es aquella silla que nos imaginamos, o a la cual exactamente le estoy recién refiriendo, ¿cierto? Si yo digo en este momento esta silla, la que está allí, silla va a ser esa. El significado es la silla concreta. El significante es la palabra que yo estoy diciendo. Entonces, esta muestra, en ese sentido, en el sentido que yo no pienso la palabra significante debido al texto de Barthe, es eso. Está lejos de ver un significado representado por las obras, por las producciones, vemos una multiplicidad o una superficie plagada de significantes, ¿no? que nos van a producir múltiples y dispersos y ambiguos y llenos de sentido diferente a cada lugar, ¿eh? Como dice Barthe, a cada uno de nosotros. Es decir, en ese sentido, la palabra significante, pues, se tiene... ¿Se explica bien? Gracias.